El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que inició 209 procedimientos administrativos sancionadores derivados de quejas promovidas por ocho partidos políticos precandidatas y candidatos y ciudadanas, entre otros, 22 de ellos se iniciaron de forma oficiosa. Se mencionó que las quejas aluden a actos anticipados de pre-campaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y programas sociales y promoción personalizada, entre otros supuestos. Mediante un comunicado indicó que en 50 casos se han dictado medidas cautelares a efecto de impedir que la conducta denunciada pudiera provocar desequilibrios en la contienda electoral. Precisó que estas medidas garantizan el cumplimiento de los principios de equidad y neutralidad a través de criterios congruentes y con el mismo eje de consistencia. El secretario general del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa, rechazó su participación en el asesinato de su ex compañero, Javier García Salinas, y demandó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigar el caso. En conferencia de prensa en la Estación Central y a unos pasos de un grupo de bomberos destituidos, manifestó su disposición de acudir ante la Fiscalía Central de Investigación para el delito de homicidio, que atrajo el caso, para acabar con esta casería instrumentada en su contra y que tiene fines políticos, como ha comentado Figueroa. Detienen a un sujeto que comercializaba pistolas tipo pluma y cartuchos útiles en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la noche de ayer lunes, acusado por el delito de posesión de cartuchos y armas de fuego. Luego de una denuncia ciudadana y el trabajo de investigación, personal de la Agencia de Investigación Criminal, subsede Zona Rosa de la Procuraduría General de la República, detuvo a Rafael N., de 46 años de edad, con 30 pistolas calibre .22 tipo pluma color negro y con 40 cajas con 50 cartuchos útiles cada una, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Integrantes del Frente Auténtico del Campo mantienen su plantón a las afueras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Desde ayer los campesinos iniciaron la protesta tanto en la Zagarpa como en la Secretaría de Gobernación, en las terminales aéreas 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en carreteras de acceso al nuevo aeropuerto, ya que el día de ayer hubo una reunión con el subsecretario de gobierno Manuel Cadena de la CGOV y están en espera de poder tener una junta con el titular de la Zagarpa, Baltazar y Nojo Saucho.